A 84 kilómetros de Tegucigalpa, la esperanza de un moderno aeropuerto en Honduras estaría por reactivarse con la continuación de las obras de infraestructura. El proyecto del gobierno al concesionario determinaba que a más tardar diciembre, la terminal internacional de Palmerola estaría concluida. La cuarentena por el COVID-19 alteró los planes, deteniéndose en marzo la construcción. Pero el atraso ya caminaba desde antes de la crisis sanitaria que impacta el país, sin que el concesionario haya dado explicaciones. En enero, el supuesto mal proceso en la estructuración del comparto trascendió por el ritmo lento de la obra. Palmerola Internacional Airport se compone de cuatro zonas operativas, Plataforma, donde llegarán los aviones, área de llegadas, de salidas, siendo la cuarta, el mezzanine o lobby, donde estarán las oficinas o counter de las diferentes aerolíneas. A inicios del año, el avance de la obra llegaba al 60%, particularmente en lo que se refiere a la parte gris, o sea, el edificio. En su momento, los trabajos complementarios corresponderán al gobierno, igual que el equipamiento que desarrollará. El programa de reconversión, igual que el equipamiento que desarrollará. El programa de reconversión de deuda de España. Los trabajos interrumpidos de sistema eléctrico y aires acondicionado también retornarán. Zonas de acceso para las siete puertas de abordaje están ya listas. El área donde ubicarán las aeronaves ya está en su etapa final de edificación. También las calles de rodaje y casi terminadas. Reactivados los trabajos de Palmerola, empleo y beneficios vinculantes retoman su curso. A la expectativa, el Internacional Aeropuerto de paso a su inauguración. Royalthrus HCH